¡Es todos pa'lante! Sigue el crecimiento de la economía venezolana y todo indica que seguirá la tendencia en lo que resta de año. Según cifras del Banco Central de Venezuela, el PIB aumentó 4,2% durante el tercer trimestre de 2011, en comparación con el mismo periodo el año anterior. Entre los sectores que más crecieron está la construcción con un 10% y las instituciones financieras y de seguros con 15,1%. Repunta la economía venezolana rumbo a un 2012 de más crecimiento y bienestar.